Mi nombre es Inyo Bolson, director de la marca Jajor Lecoultre para México y en esta ocasión les vamos a presentar un blog muy especial que trata de un Duometre Unique Travel Time UTT La línea Duometre, que nació en el año 2007, es una línea muy especial para nosotros porque con este dual wing, este sistema dual wing, lo que permite es tener dos fuentes de energía independientes pero que trabajan con un mismo generador Entonces, una de las reservas de marcha trabaja para el uso horario normal y la otra reserva de marcha trabaja para el segundo uso horario o home time En la parte de abajo, a las 6, tenemos una pequeña indicación de un globo con las diferentes franjas horarias Entonces, la particularidad de este reloj es que en el mundo existen muchos relojes home time con dos diferentes usos horarios Sin embargo, todos ellos permiten el cambio del segundo uso horario por horas Hay algún reloj que permite este cambio cada media hora para aprovechar zonas de uso horario intermedias como puede ser la India o puede ser Venezuela En este caso, Jajor Lecoultre ha desarrollado este calibre nuevo, calibre 383 con sistema dual wing, que lo que permite es ajustar el segundo uso horario al minuto A los costados de la indicación de uso horario tenemos las dos pequeñas manecillas que indican las dos reservas de marcha de 50 horas cada uno, pero independientes para cada uno de los usuarios La manipulación de este reloj es muy sencilla Simplemente, partiendo de un reloj que está desincronizado, se saca la corona a la posición número 2 y se pone el horario en el que estamos en el uso horario de la derecha Hoy son las 12 menos 10 Ahora se baja la corona a la posición número 1 y se manipula el segundo uso horario Tiene una función muy cómoda, que es que para amasar las horas se puede hacer así Entonces ya tenemos el uso horario menos 5 horas, las 12 menos 10 y las 12 menos 10 en el segundo uso horario Si ahora tenemos un viaje a, no sé, una franfare, por ejemplo, lo dejamos a París que está 5 horas adelantado de nosotros Simplemente le damos 5 veces al pulsador que está en el costado y ahora tenemos la diferencia de hora de París Las 12 menos 10 y las 4 menos 10 en París Gracias